¿Quieres la calceta? ¿Quieres la calceta? ¿Tú quieres la calceta? ¡Ay! Me espantó Lo sabía que iba a llegar un momento Ya llevas así como unos 5 minutos ¿Tú qué? ¿Quieres que no quieres que hagan la calceta? Hola gente de YouTube, aquí con más de 7 Hoy tenemos un nuevo video Estoy jugando con mi perro Bobby Que desde cuando ya era la calceta la perrera Bobby Que estaba en un Ah, la estás cogiendo la calceta La estás cogiendo ¿Dónde estás cogiendo la calceta? ¿Eh? ¿Vienes? ¿Dónde está? Agárrala Voy a agarrar tu calceta Oh, wow, too easy Miren, chequen Si no lo pueden ver Eso ahí te ¿Está bien si la agarro? Bobby, ¿está bien si la agarro? Voy a agarrar Voy a agarrar Y la agarré ¡Ay! ¿Qué vas a hacer con ella? Ok, vamos Ok ¿Dónde lo vas a esconder? ¿Por qué estás cogiendo ahí ahora? ¿Los chamones de mi hermanito? Voy a agarrar tu calceta ¿Qué agarraste? Aún la escondiste Ahí la escondió Oh my gosh Bobby Ven Ya, deja esa botella basura Bobby Bobby Eh ¿Qué haces ahí? Bobby Ven Bobby Y de esos colores de los ojos Ey ¿Por qué escondiste tu calceta ahí? ¿Por qué me hueles? Oh no, porque te voy a agarrar tu calceta Oh yes Wow, sí que la escondiste bien Bobby Tengo tu calceta Stay Stay Yo te la doy Stay Stay Bobby ¡Ay! No, todavía no te dije que la agarres Bobby No la voy a esconder otra vez La verdad es que la hubiera escondido ahí Ah, oí no Oh, mira, no la va a esconder Hay que checar Es que no la calceta ahí Quiere que la ropa vaya para allá Mira como un primer Con su cabeza está embujando los suéteres ¿Ya escondiste tu calceta? ¿La busco? Mira como la escondió ahorita en los suéteres Y luego ahorita tu calceta Ahora vamos a dejar Ok, ya se va Bobby Bobby Mira Tengo tu calceta En verdad es la delicia Bobby, mira Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes se preguntarán ¿Qué pasa si la viento para allá? ¡Oh! Ya la voy a agarrar Si es tu calceta ¿A dónde la vas a esconder? Ahora vete a que la cubeta Ok, vamos a checar ¿Dónde la vas a esconder? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No ¿Dónde vas? No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bobby No Bobby Ahora el queso No la calceta A ver, coloreteame ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo es! ¡Perro! ¡Perro! Bienvenida al cuarto Magic ¡Oh! ¡There we go! ¡Uh! ¡A lo mejor vámonos de aquí! ¡Ah! ¡There we go! ¡There we go! ¿Qué onda la vas a esconder? ¡Au! ¡Eh! ¡Quita eso! ¡Ew! ¿Juerdas con ir al sofá? Bobby Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Sí, tú vete para allá Yo voy a agarrar tu calceta Ok, esta buena parte Ok, ¿qué pasa si la aventó? Allá donde está la En la mochila esa Es de ahí ¡Ah! Ah, la aventé mal La aventé mal Alguna Ah, la chamara En el minuto ¡Ah! No la agarró Bueno, se ve Ok Bobby ¡Mira! ¡Oh! Ah, pues la aventé mal Otra vez Pero ahí viene ¡Mira tu calceta! Tu calceta está ahí Donde está el juguete No, mira para atrás ¡Mira! Ahí está Ahí, ahí En la mochila de tu cara Bobby ¿Estás blind? Bobby Está ahí tu calceta Mira Voy a fingir que la voy a agarrar Mira, Bobby Bobby Mira, la voy a agarrar ¡Ah! Está allá ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Ok Está aquí Por fin Ok, dame la calceta No, lo quiero esconder Ah, y lo escondió arriba De la panza de Alicia A ver, ahorita regreso ¡Ah! Tu panza está soñando En YouTube Ok, Bobby La va a esconder Ahí Hay que checar ¿Combe? Como pueden ver ahí está Y tiene otra calceta Escondió una Y ahora va a esconder la otra ¿Quién la vas a esconder? Porque Luis dice Bobby Luis dice Luis dice Ven, Bobby Ahí es un buen lugar Para esconderla Un buen lugar Para esconder calceta Good job, Bobby Wow Aplausos Gracias Aplausos Wow No, 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 no Veget spinner Dime, mi hermana ¿Verdad, Lisa? ¿Verdad que esto es frío? A ver ¿Verdad que cuál es al hacerlo? ¿Verdadely que está en el deprimirse? ¿Nó? El ¿Wow ¿Verdad? Uy, ya está su letra, voy. Tengo fecha de espanar. Yo no tengo ninguna. No sé si tengo una. Está en mi cuarto, está bien sucio, no lo quiero enseñar. Ok, aquí está, sí, está limpio, pero... ¿Dónde habría dejado mi fecha de espanar? Aquí está. Aquí está mi fecha de espanar. Aquí. Como pueden ver. Alito, no quiero enseñar mi corto porque está sucio. En la columna mano, lo puedo hacer muy rápido. Wow, hasta luego, luego se ve. Ok. Mi hermana está durmiendo. La voy a dejar. Le voy a parar la luz. Y la tutos. Y'te. ¿Lanvarla? Y. 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 Ok. ¿Está mi fecha espina? Como pueden ver aquí, mi fecha de calentura. ¿Esa parte? Se ve... wow. Vamos a darle una vez más. A ver si no se ven esto, aquí también está camuflaje y blanco y naranjado. A mí mismo me parece que blanco y naranjado se ve más chido. Ahí se ve como si hay seis. Ok. Vamos a darle un buen spin. Ahí está. 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 Ajá, no, pero es que no tiran estos tones de entera de encaje, no sé qué tal ya sea, pero está bien bonito, está bien bonito para ti. ¿Bobí? ¿Oesitos pipí o papá, como siempre haces? ¿Qué es? ¿Gordos dice malas palabras? Sí. Está blind. Tú dices malas palabras. Diego, ¿Gordos dice malas palabras? No. No, guau. En mi cuarto estaba aburrido, pero aquí en la sala, cuando ya llego, está... Guau. Bye, gente de YouTube. Bueno, como siempre yo le hago. Bueno, esto va a ser el final del video. Si les ha gustado, dale pulgar a la vez. Ay, ¿qué me pasa hoy? Hola, gente de YouTube, ¿qué me va a ser? Oh, no, puta. ¿Qué me pasa? Esto va a ser el final del video. Si les ha gustado, dale pulgar a la vez. Si no les ha gustado, dale pulgar a la vez. Suscríbete a mi canal si no lo han hecho. Y sí, aquí está mi first video. Guau, por fin en la Walgreens. Seis dólares. Adelante, me mando los siete dólares. Bye. Y peace. ¡Biii! 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 ¡Biii!